Eh, profesor, ¿desde qué año trabaja en el colegio SFJ? Yo llegué en el año 2014 haciendo un reemplazo. Desde el año 2007. En el año 1973. De febrero del 2005. Desde el año 2014. Yo llegué al colegio en el año 1979. Hace, bueno, hoy día ya 40 años. Eh, fui invitada por la hermana Montserrat Vila. A ser su secretaria. Desde el año 2011. Digo en octubre de ese año. En el año 2012. Hace un año y medio. Desde el año 1991. Y yo llegué este año a trabajar en aquel colegio. Había vivido aquí antes, pero estaba en otras cosas. En mi caso, del año 2014. Desde junio del 2014. En mi caso es del 2013. Porque es un año justo antes que tú. ¿Y cómo llegó al colegio? A través de qué? Yo llegué a través de la, de la hermana Marcela Pérez. Eh, fuimos compañeros de la universidad, eh, con la hermana Marcela Pérez. Y, eh, necesitaban justo, eh, ese año 2014, un pastoralista y un profesor de religión para el colegio. Eh, yo no tenía experiencia, por lo tanto, trabajaba en el día. Y en las noches yo iba a estudiar al dúo secretariado administrativo. Eh, y eso pasaron seis años. En que fui la, la secretaria del colegio. Eh, yo venía llegando de, de Venezuela. Y, eh, estaba buscando también trabajo. Y justo me contacté con ella y ella me ofreció el puesto. El puesto acá. Sí. Y llegué por casualidad también en el colegio. En mi caso yo estaba haciendo una, un taller de olimpia de matemática en el colegio San Ignacio Alonso Valle, que ya en el centro. Y me contactaron de que había un colegio que necesitaba un tallerista de matemática. Pero además estaba, eh, comenzando el proyecto de la enseñanza media. Entonces llegué con ese, con ese gran proyecto acá. De trabajar en confeccionar todo lo que era el proceso del primero medio. Del que iba a ser el primero medio. Y desde ahí que me involucré en el proyecto y conocí a las hermanas, pues. Y me vinculé con la, con el colegio. Ahí en el año 97. Aunque están a lo crean. Llegué de kinder. Y desde ahí mi lazo con el colegio siempre ha sido fuerte. Nunca he podido ir de este colegio. Por más que algunas veces he intentado ir para el otro lado. Estuve trabajando en Puente Alto. Pero igual volví al colegio. Eh, siempre ha sido un lazo tremendo. Luego de eso, eh, también el Maramonce me invitó a acompañar a una técnica. A hacer en la carrera de educadora de párvulo. En lo que antiguamente era el Blascaña. Que ahora es Cardenal Raúl Cipan Chiquel. Y de la misma manera. Trabajábamos en el día. Y estudiábamos en la noche. Así fue cinco años. Para sacar nuestra carrera. Donde obtuve mi título de educadora de párvulo. Y donde empecé a trabajar con mis pequeñitos. Bueno, yo estudié en el colegio toda mi vida. Desde primero básico hasta, desde quíter hasta octavo básico. Entonces ya lo conocía. Y nunca perdí el contacto con el colegio. Porque eh, mantenía mucho eh, contacto con el profesor Víctor Díaz. Entonces cuando salí de cuarto medio, quise estudiar pedagogía. Lo contacté a él y me dio un trabajo acá en el colegio. Eh, soy ex alumna de este colegio. Conseguí en dos contextos. Primero como alumna y después como trabajadora. Postulando. Postule al cargo que están ofreciendo y que lea. Yo lo conocí de antes porque yo a los quince años le venía para acá y hacía práctica. Mira, yo estudiaba en la universidad con una profesora y ex alumna de este colegio. La tía Patti González. Eh, éramos compañeras de universidad. Y justamente en el colegio se abrió una vacante de secretaria. Porque se había ido la secretaria que había. Y yo en mi enseñanza media estudié en un colegio técnico profesional. Estudié secretariado administrativo. Entonces cabía pero justo en el puesto que se estaba necesitando. Y ahí comencé a trabajar acá en el colegio. Por mi esposa realmente. Porque ella, la hermana, la mandaron a buscar. Junto conmigo para hacernos este trabajo. Yo llegué... Me enviaron a trabajar acá. Fue mi primer envío, así como postulico. Mi primer trabajo. Dentro de la congregación. Antes me había estado formando, había estado estudiando. Todo lo previo, después ya viene, que fue mi primer envío. Como dentro de la misión de la congregación. Así funcionamos un poco las hermanas. Somos un grupo que juntas vamos viendo donde es más necesario que estemos. Y entonces nos van poniendo un poco según eso, según la necesidad. A mí también me pidieron que viniera acá para colaborar en el colegio. Yo llegué a través de la hermana Marcela Pérez. Fuimos compañeros de la universidad con la hermana Marcela Pérez. Y necesitaban justo ese año 2014 un pastoralista y un profesor de religión para el colegio. Yo venía llegando de Venezuela y estaba buscando también trabajo. Justo me contacté con ella y ella me ofreció el puesto. El puesto acá. Sí. Llegué por casualidad también al colegio. Cerro Navia. Comuna ubicada al poniente de Santiago de Chile. Sus orígenes están marcados por la lucha social y la organización poblacional. Que dieron como resultado la toma de los terrenos ubicados en lo que antes se conocía como Barrancas. Para fundar la población Herminda de la Victoria. El año 1967. Luego de años de intenso esfuerzo. Marcados por la pobreza. El abandono gubernamental. Pero también por el sueño de un futuro mejor. La toma se consolida. Y de campamento. Pasa a población. Los gatos. Y en el medio del agua. Tiran los sacos. Pero en las poblaciones. Con la tormenta. Hombres, perros y gatos. Es la misma fiesta. Posteriormente. El año 1981. La comuna de Pudahuel. Donde en esa época. Estaban los terrenos de la población Herminda de la Victoria. Se divide. Y se crea oficialmente. La comuna de Cerro Navia. En los terrenos de la antigua toma. Y zonas cercanas. Y de ahí para acá. Todo esto era viñas. 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 Y casas de la gente que trabajaba en las viñas. Pero después. En el gobierno de Eduardo Frei. Empezaron a haber tomas. Y aquí se empezó a poblar. Más de lo que había. Mucho más. Porque ya se hicieron población. Se acabaron las viñas. Todo eso. Ya. Bueno. Yo pienso. Que no sé la verdad. Que fue porque. Fue una comuna vulnerable. Me imagino. Ya que. Aquí hay pocos recursos. Y la verdad es que. Lleva harto tiempo este colegio. Y no es así como están ustedes. Como ya saben. Una comuna de bajo recurso económico. Me imagino. Que por eso la instalaron acá. Es un lugar. Por lo que yo tengo entendido. Es un lugar. Y una comuna. En donde se necesita mucho apoyo. A la población. A la sociedad. A las familias. Por lo tanto. Me imagino. Que los religiosos. Siempre piensan. En. En poder acompañar. Eh. Eh. Las mejoras sociales. En una comunidad. Como la que de San Ronaldo. Lloraban. Madres y hermanos. En el medio. De la gente. Natal Coastal. También de lo que sabes. Como era la comuna. Antes de. DESI interconse. Antes de construir el colegio. Mira yo. Lo que conozco de la comuna. Era que. Esto era. Prácticamente. naturalmente matorrales, era campo, la locomoción llegaba solo hasta resbalón, hasta donde está ahora la autopista General Velázquez, hasta por ahí llegaba la micro, entonces toda la gente que vivía para este sector tenían que caminar, entonces por lo que a mí me cuentan las personas con las que vivía acá en Cerro Nadia me comentaban que era un lugar muy inhóspito, un lugar muy poco preparado para el invierno había que sufrir harto para poder vivir en esta zona Antes de la fundación del colegio, por lo que cuenta la gente, y cuentan algunas hermanas mayores era primero un sector que se estaba poblando bastante, pero con campamento y cerca de la orilla del río, ya no es el parquecito bonito que ahora se ve, sino que eran arenales donde se venía a botar desechos por un lado, pero también a sacar arena y ripios y todas esas cosas lo mismo daba trabajo, y se empezaron a construir puras casas media agua alrededor de él En el sector la gente era humilde, era pobre, era sencilla, pero bien colaboradora ¿Por qué? porque con ella también se empezó a construir primero la capilla, acá al lado, esta era la capilla de la comunidad y cuando se compró también el terreno, ellos mismos también ayudaron a construir el colegio ayudaron a hacer el cercado, ayudaron a colocar por ejemplo las protecciones, ellos mismos construyeron y si ustedes entran por ejemplo a la capilla, queda bastante de esa época todo el piso, si uno se da cuenta, es distinto todas las palmas y es por qué, porque cada uno trajo su, por un lado, su ladrillo y su palmeta su... ¿cómo se llama? su cerámica quedó así, también reflejando un poco la historia de cómo se había construido la comunidad y parte el colegio en torno a esta comunidad religiosa En ese tiempo ustedes lo deben estudiar en otro curso Santiago había ido creciendo cada vez más desde el centro hacia las periferias, como les llamamos y se estaban creando estas poblaciones entonces justamente aquí era donde más faltaba colegio porque todos los colegios estaban en el centro incluso hasta hace, yo te diría, hasta hace 30 años o hasta hace 20 también en esta comuna había solo colegios básicos esta misma era una escuela básica hace 20 años no había colegios con enseñanza media ni técnico, ni nada todos los chiquillos que querían seguir estudiando tenían que viajar por lo menos una hora hasta los institutos donde estudiaban entonces era una necesidad y sigue siendo una necesidad por eso ahora crecimos hasta la media claro, yo creo que los padres también cuando lo fundaron pensaron claro en eso como en estar en el medio de la vida de las personas y que no, que los niños, los jóvenes no tuvieran que irse a otras comunas de Santiago a estudiar que mejor que estar en el mismo sector donde está tu casa que lo que les pasará a ustedes que tienen el colegio así ¿y usted sabe cómo era la comunidad antes de la fundación del colegio? ¿se hace una idea de cómo pudo haber sido? ¿la comunidad? la comuna la comuna ah, la comuna me imagino que como decíamos con una comuna que estaba creciendo con poblaciones nuevas con lugares como la Hermida de la Victoria que he hablado que estaba recién empezando a formarse como una población porque al principio fue una toma y estos sectores tenían varias tomas que se estaban organizando entonces junto con esas vías en un lugar eso también empieza a surgir necesidades muy vastas una es la salud y otra es la educación entonces por eso parece que el colegio si yo me imagino que cuando llegaron los padres al punto del colegio era porque no había mucho colegio y los niños necesitaban educarse en el mes de marzo de 1967 queda concertada esta fundación de Cerro Navia quedando nombrada directora de la escuela la madre Lucía Busta el día 6 se inaugura el curso escolar con una matrícula de 300 alumnos mientras se construye la casita las tres hermanas Lucía Busta Encarnación Carmona y Delia Allende trabajarán en Cerro Navia y dormirán en Tajamal la casa ha sido donada por el gobierno por intersección de la señora María Ruiz Table la señora María Ruiz Table esposa del presidente de la época don Eduardo Salimontal El colegio antes pertenecía a los padres de la preciosa sangre que son los padres que tenían el colegio en la plaza Garina y tienen otro en Pérez me parece que es la capilla de la preciosa sangre ellos eran los dueños de este colegio cuando supieron que habían llegado las hermanas le ofrecen a las hermanas hacerse cargo del colegio que en ese tiempo, estamos hablando de hace 65 años atrás aproximadamente había en esta comuna arenales y se estaban construyendo demasiados campamentos y había gente que necesitaba también ser educada estamos hablando de tiempos complejos donde la comunidad de Santiago también se está expandiendo y hay una fuerte opción de la iglesia por los más pobres y una de esas opciones era poder crear colegios en las partes más rurales o más alejadas del centro de Santiago sucede lo mismo en las condes cuando antiguamente tampoco las condes era el barrio alto que nosotros conocemos sino que también eran parcelas, eran arenales, eran campamentos y en ese minuto también cerraría a ir a campamentos de las fueras del Santiago urbano por así decirlo al haber muchos campamentos se toma la opción de construir un colegio acá por la opción por los más pobres tres años después los sacerdotes son trasladados de acá y tienen que buscar rápidamente a quien dejarles el colegio justo se encuentran con las hermanas las esclavas del Sagrado Corazón que quieren abrir una nueva obra y esa obra la iglesia católica se la ofrece aquí en este sector también por esa opción de trabajar con los más pobres los más humildes y en vista también que aquí estaba creciendo por los campamentos eso es principalmente por eso que se crea el colegio en este sector rural en ese minuto era un sector de campamentos y por la opción también de la espiritualidad propia de la hermana que es la preparación que involucra también ser parte de la misión de la iglesia en los lugares donde nadie quiere ir las hermanas llegaron como en el año 65 me parece que fue y empezaron a visitar lo que había poco de población porque antes había muy poca gente y mi padre empezó a trabajar con las hermanas en la capilla en lo que no había capilla nuestro trabajo era aquí en la sala en la 1 y 2 que se abría y ahí se hacían reuniones y se hacían las misas los días domingos este colegio no era como ustedes lo ven ahora este colegio tenía apenas dos salas allá al lado de dirección esas dos salas que tenían unos paneles que todavía existen un poco más fijos ahora pero eran dos salas grandes con unos paneles entre medio que se usaban para todo para clases, para reuniones de apoderados y también los domingos ahí era la capilla del sector todo era ahí era lo único que había y un buen descampado sin árboles, sin nada pura tierra y de a poquito, de a poquito las distintas hermanas que se hicieron cargo del colegio se fueron haciendo cargo entonces de ir construyendo de a poco las salas de ir cuidando a los niños como la matrícula iba creciendo de construir más salas de embellecer los patios las más antiguas con respeto me cuentan cómo era el colegio antes ustedes están en un vaso de leche antes el colegio era muy pequeño eran muy pocos profesores los libros de clase no existían los computadores no existían era todo muy chiquitito compartían ellos era todo muy pequeño el círculo de personas conocían a todas las personas del colegio aunque uno como profesor igual termina conociendo todos los alumnos pero en ese tiempo eran tan poquitos que se conocían todos cuando las hermanas llegan aquí a Cerro Navio llegan aquí a la casa que viven ahora y esto era peladito, peladito solo habían las cuatro salas que están allá incluyendo la punta de los baños y no había nada además era pura tierra ni siquiera teníamos murallas habían unas cositas unas plantitas que de repente los chicos cuando se asustaban por algo salían arrancando ahora a sus casas saltándolas los matorrales no existía yo cuando llegué ahí esa era una cancha de tierra venía a estudiar en la tarde y jugábamos en una cancha de tierra si me imagino ahora como soy profe de repente después de almuerzo la sala está vionda porque están todos transpirando algo lógico y en ese tiempo yo creo que estaba más vionda porque estábamos todos llenos de tierra jugando todos cochinos me imagino en ese tiempo y los profes no aguantaban y soportaban todas esas cosas la misión del colegio es la realización plena de las personas en todas las dimensiones se les prepara para trabajar por la justicia el servicio la fraternidad se aspira a formar un hombre nuevo liberado que consciente de todos los valores recibidos integres en su vida la riqueza de la Eucaristía y coopere en forma libre y responsable de la construcción de una sociedad nueva fraterna y solidaria que sea un verdadero hogar para todos primero educar por supuesto y también en lo religioso el colegio cumple con hacer catequesis bautizar a los niños ya que tiene varias parroquias asociadas como decimos ya que hay varios niños que hacen otras parroquias la primera reunión igual de igual manera representar el establecimiento bueno personalmente el colegio el establecimiento a nosotros nos ayuda con todo el aporte para que los niños salgan a hacer deporte y representar el colegio eso congregar a la gente el colegio era la sede era el lugar donde se congregaba la comunidad no había plaza no había un lugar de encuentro aquí se hacían las quermes se hacían las fiestas se celebraba el 18 los desfiles todo se hacía acá dentro del colegio y a partir de eso le fue dando también identidad a la comunidad todo el mundo se reunía en torno al colegio y a la capilla buscando esa identidad y por otro lado buscando una pertenencia y era una necesidad urgente también para la comuna para las mismas familias educar en esta misma identidad sin que tuvieran que salir por ejemplo a Santiago o al centro o a las otras comunas sus hijos en el fondo entonces esa misma identidad se la transmite las hermanas a través de la educación yo creo que también hoy en día se transmite un poco esa identidad se sigue transmitiendo ya no como antes porque antes los papás eran más pertenecientes a la comunidad era se construía todo en torno a los papás a la familia era un ambiente mucho más familiar hoy en día la educación nos ha alejado un poquito de ese rol más familiar porque ha evolucionado también la educación a través de las leyes y el cuidado no es estudiante pero creo que lo que se busca por un lado es la educación de calidad por lo menos una educación que entrega oportunidades frente a la realidad que se vive hoy en día a través de la drogadicción el alcoholismo que tiene altos índices también dentro de la comuna y el colegio por así decirlo es una burbuja dentro de la realidad que se vive en el torno y eso ha permitido que los chicos se creen se críen en un ambiente sano en un ambiente protegido en un ambiente en el que reciben valores y que les permite también soñar al futuro al futuro con una educación de calidad y que pueden salir de aquí y ser también a la vez resilientes dentro de lo que dentro de lo que está ofreciendo la comunidad mira es una una gran instancia para movilizar socialmente a los estudiantes siento que es la oportunidad y un colegio muy ordenado para poder proyectar a nuestros jóvenes y a nuestros niños a nuevos horizontes pensar en la universidad pensar en en institutos profesionales en centros de formación técnica que los preparen para un futuro bueno para su familia y la idea también es salir o sea conocer el mundo eso siento que les estamos mostrando esa posibilidad un colegio es un colegio de tradición donde hoy en día tenemos más de tres en algunos casos hay las cuatro generaciones que se han formado en San Francisco Cáceres por lo tanto tiene que ver con la comunidad con compartir una línea formativa familiar que además gracias a la parroquia se generan vínculos con un colegio que hoy en día logra ser algo que traspasa las temperas del colegio de los apoderados y de los niños es un colegio súper bien valorado por la comunidad educativa o sea por la comunidad bueno la misión principal es justamente la que está sentada en ustedes queremos formarlos a ustedes como hombres y mujeres que sean capaces a ustedes les gusta como estamos como país como sociedad ¿les parece que está todo bien? más o menos no más ¿no? bueno nuestro aporte es formarlo con ustedes para que ustedes con todos sus talentos con lo que ustedes son capaces de hacer con lo que van a seguir estudiando después han escuchado de exalumnos del colegio que están trabajando en lugares muy distintos bueno que a través de esos trabajos en esos lugares distintos ustedes transformen esta sociedad nosotros la estamos la estamos transformando aquí enseñando que es posible algo distinto pero confiamos en ustedes para hacerlo esa es nuestra misión ese como estudiante fue maravilloso desde que entré siempre recibí amor de parte del profe un buen trato de parte del profe bueno como estudiante ha sido la mejor etapa que he tenido yo ya que acá me desarrollé físicamente entonces conocí a gente muy importante hice cosas muy importantes para mí que hace reportes la verdad es que siempre me fue bien lo estudian entonces nunca tuve problema aparte toda mi hermana estudiaron acá entonces hay mucho apego al colegio y la verdad es que estoy súper feliz de estar trabajando aquí con estudiantes además que participaba en el coro hacía todo bailaba y bien fui a dar toda la pelota para el colegio salí campeón varias veces y nada tengo bonitos recuerdos de estudiante hola mi nombre es Javier Gatica ex alumno de la escuela San Francisco Javier de Cerro Navia actualmente vivo y trabajo en Qatar Medio Oriente de la escuela San Francisco Javier tengo bellos recuerdos donde pasé 10 años de mi infancia donde conocía excelentes personas como el profesor Víctor Díaz señorita Ángela señorita Cristina Díaz tía Ruth tía Macarena y muchas otras personas que me inculcaron valores que hasta el día de hoy tengo anécdotas hay muchas pero siempre está en mi cabeza cuando se jugaba en los recreos en las canchas de tierra quedábamos todos empolvados eso nunca se me no se me va a olvidar bueno un saludo a la distancia y cuídense que yo Herminda de la victoria Murió sin haber luchado Derecho se fue a la gloria Con el pecho atravesado Las balas de los mandados Mataron a la inocente Lloraban madres y hermanos En el medio de la gente ¿Por qué es importante conocer la historia de nuestra comunidad? Porque también se nos va a hacer nuestra cultura También nuestro origen Y saber las situaciones que estuvo nuestra ciudad La comuna, el lugar donde estuvimos Y saber poner un poco más de cultura Porque finalmente El colegio es el que nos enseñan nuestros profesores El colegio es el que nos enseña lo que sabemos ahora Y ellos son los que nos están formando en una etapa muy importante de nuestra vida Entonces es muy importante que nosotros sepamos Cómo fue que esto se empezó a formar Cuál fue el objetivo que tuvieron las hermanas Principalmente para hacerse cargo De tantos niños Entonces yo creo que es importante también que nosotros sepamos La historia que tuvo nuestro colegio El colegio que nos está formando Que nos está dando valores Entonces es muy importante que lo sepamos Simplemente por la razón de que nosotros pasamos Casi toda nuestra vida en el colegio Y simplemente por eso Por eso es importante para mí Y yo creo que para todo el mundo que está acá Así nos informamos Sobre el lugar que nos rodea El lugar que habitamos En el colegio que nos educa Nos informamos sobre sus raíces El origen De donde venimos Es importante Porque es para saber nuestros orígenes Y es donde nosotros nos formamos Y cómo nos comportamos Y nos educamos Porque así podemos tener una visión más interna del lugar Y no simplemente así como física Sino como algo más espiritual o psicológico Es importante Porque para saber nuestros orígenes Porque también sirve para Saber más cultura y origen de nuestra comunidad Y saber las situaciones económicas Problemas Es importante Es importante Es muy importante Porque así nos informamos Sobre Este El lugar que nos rodea El lugar que nos rodea Ay no Que mierda